Yo me quiero perder entre tus brazos, amor, dame tu querer Eres tú la ilusión que abriga mi corazón y me des a la piel Venga a surar mi dolor, venga a llenar de mi amor, hazme un merece Entrégame tu atención y parame al corazón, enloqueceme Y parame tu amor a quemar ropa, que yo quiero ser dueña de tu corazón Y parame tu amor a quemar ropa, y quítame la vida pero con tu amor Y parame tu amor a quemar ropa, que yo quiero ser dueña de tu corazón Y parame tu amor a quemar ropa, y quítame la vida pero con tu amor Oye mi amor, tú sabes que llegó Armoníazo Así Cuando te veo pasar con ese cuerpo sensual, yo me pongo a vivir Y por la respiración, hay un volcán de tu acción, muy dentro de mí De la altura llego yo, me pongo a llenar de mi amor, hazme un merece Entrégame tu amor a quemar ropa, y quítame tu amor a quemar ropa, que yo quiero ser dueña de tu corazón Y parame tu amor a quemar ropa, y quítame la vida pero con tu amor Y parame tu amor a quemar ropa, y quítame tu amor a quemar ropa, y quítame la vida pero con tu amor Y parame tu amor a quemar ropa, y quítame 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 tu amor Escárame, escárame tu amor, ¿a qué más ropa?